¡Hola, forasteros! Me llamo Cor. ¿Puedo ayudaros? Pareces un tipo bastante razonable. ¡Quiero información! ¿Dónde diablos estoy? Eh, lo siento. Es que esto de la conversación es nuevo para él. Bien, mi furibundo amigo. Eres un invitado de su majestad, el varón Praxis, gobernante de la gloriosa Villa Refugio. El amable varón me ha invitado a su prisión. Ya sea en la celda o en la ciudad, las murallas nos rodean a los dos. Todos somos sus prisioneros. Creo que estáis en el sitio equivocado en el momento equivocado. Yo de vosotros me largaría. Por orden de su eminencia, el gran protector de Villa Refugio, el varón Praxis, todos los presentes quedan bajo arresto por sospecha de hospedar fugitivos de la Resistencia. ¡Rendíos y morid! Eh, perdone caballero, no querrá decir rendíos o morid. No en esta ciudad. Si nos protegéis de los guardias, conseguiré la ayuda de un amigo. ¡Qué chulo! ¡Hazlo otra vez! Me está pasando algo. Es algo que ha hecho. No puedo controlarlo. ¡Impresionante! Eh, ¿estás bien, Jack? Has estado muy valiente. Este niño es importante. ¡Este niño! Está un poco sucio. ¡Están en zona restringida! ¡Circulen! Gracias por ayudarme, pero tengo que poner a salvo a este niño. ¡Uy! ¿Y nosotros qué? Hay una Resistencia organizada que se enfrenta al varón Praxis. A su líder, la Sombra, le vendrán bien luchadores como vosotros. ¡Id a las barriadas! Hay un callejón sin salida cerca de la muralla. Preguntad por Thor, él los ayudará. Buscamos a un tal Thor. Nos manda Thor. ¿Eres Thor? A lo mejor es mudo, como solías ser tú. Las caras nuevas. Me ponen nervioso. Se dice que vais a participar en el combate por la ciudad. ¿Sabéis que equivocarse de bando puede ser poco saludable? Queremos ver a la Sombra. De eso nada. Si quieres participar en algo, coge a ese bicho y trabaja en un circo. A menos que tengas agallas. Para una misión difícil. El varón ha cortado el suministro de agua a las barriadas. Sacrificará vidas inocentes con tal de destruir la resistencia. No debería sorprenderme. Ya había visto antes su maldad cuando estaba en la guardia carmesí. Por eso lo dejé. ¿Eras un guardia carmesí? Ah, eso explica tu gran sentido del humor. Me ha dicho un conocido de la guardia que la válvula para restablecer el suministro está fuera de la ciudad, en la estación de bombeo. ¿Fuera de la ciudad? Y las murallas de seguridad. ¿Y las cabezachapas? Ahí fuera es la jungla. Un pasito y somos fiambre. Buscad la tubería grande de drenaje en la muralla norte. Conduce al exterior, hasta la estación de bombeo. Encontrad la válvula principal y abridla. Si sobrevivís, las barriadas estarán en deuda con vosotros. Si no, celebraremos un enternecedor minuto de silencio en vuestro honor. Yo sí que le daría un enternecedor porrazo. ¡Gracias!